Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ignacio Ambriz descarta dirigir a la Selección de México por respeto a Jaime Lozano Para Ignacio Ambriz, actual técnico de Santos Laguna, en este momento hablar de poder dirigir a la Selección de México sería una falta de respeto para el proceso de Jaime Lozano y por esa razón se mostró en contra de que a cada momento se maneje que el cargo de la actual estratega del tricolor estará en juego en la Copa América. En charla, el experimentado entrenador destacó que la inestabilidad de que siga o no siga en el cargo si no le va bien en la Copa América. Gran parte de todo esto lo generan los medos porque a lo mejor las cosas no están saliendo bien o porque acaba de haber otro golpe duro con Estados Unidos y no podemos mentir, ya no superó Estados Unidos. Pero si no pasa nada con México en la Copa América y te ofrecieran dirigir a la Selección, ¿la aceptarías? Es una pregunta que si la analizó bien, podría tener doble filo. Tengo que ser muy respetuoso. En su momento yo hablé de Selección porque no había entrenador y si fue uno de los candidatos que me entrevistaron, por eso me atreví a hablar. Por eso me atreví a decir que si me gustaba, pero hoy trato de ser respetuoso, porque hoy lo que me preguntas no es una realidad y no es cierto. Ambris sobre este tema precisó que, porque gracias a Dios tengo trabajo en una gran institución como Santos, agradecido con Alejandro, Irarragorri, Braulio, Rodríguez, Condante, Elizalde, quienes me buscaron para que viniera e intentara armar un proyecto para intentar cambiar al equipo y en el otro torneo con dos. Para finalizar expresó que, en el día de hoy así está y para que te digo y me han comentado, de que dicen que Javier te recomendó y solo digo que hay un técnico, sobre todo porque en este momento mi cabeza está en Santos y Jimmy estará ocupado preparando un equipo competitivo en la Copa América. Por otro lado, anuncian cambio de horario de un partido de la jornada 16. En la jornada 16 del clausura 2024 de la Liga BBVAMX se medirán los guerreros de Santos Laguna en contra de los tuzos del Pachuca. El encuentro se disputará en la casa de los de la comarca. Sin embargo, a través de sus redes el combinado verdiblanco anunció que el compromiso cambiaría de día y hora. ¿Cuándo era la fecha original del partido entre Santos y Pachuca? Originalmente el compromiso entre los coahuilenses y los hidalguenses estaba previsto que se disputará el domingo 21 de abril a las 8 de la noche hora local, pero tras su modificación será el sábado a las 7 de la noche con 5 minutos, por lo que los tuzos tendrán poco más de 24 horas extra de descanso de cara a su duelo en contra de las Águilas de la América en la ida de las semifinales de la Champions Cup. El encuentro de la jornada 16 del torneo clausura 2024 frente a Pachuca cambió de fecha y horario. Se realizará el sábado 20 de abril a las 7 y 5 en el Estadio Corona, informó el club Santos Laguna en sus cuentas oficiales en relación a la modificación que sufrió su partido contra el Pachuca. Finalmente, Nacho Ambriz, motivado por el potencial de Santos Laguna. Ignacio Ambriz busca que Santos Laguna cierre dignamente el torneo y de cara al próximo. Considera que no habrá muchos cambios en la plantilla de jugadores, ya que siente que hay un buen respaldo de la cantera, la cual necesita un elemento de experiencia en ataque, que es lo que intentarán conseguir. Tras la derrota ante el Necaxa, que significó la eliminación, el estratega fue cuestionado sobre lo que sigue para su equipo. Habrá muchos cambios. Yo creo que no, es cierto que es joven el equipo. La columna vertebral me gusta y también entiendo que es un club que vende, que se me pueden ir uno o dos jugadores. Es entendible, pero no me apura el saber que al final vamos a armar un buen equipo. Comentó que hay gente que se enoja porque lo ve tranquilo y explica que eso se debe a que ve el potencial en los jugadores que tiene. Aquellos que no tiene duda que darán mucha alegría. Nacho, quien tiene contrato por un torneo más, expuso imponderables que al final terminan influyendo en el rendimiento del equipo. Quien iba a esperar que Harold se nos iba a ir, eso nos dolió, pesó, pero está Osejo, Muñoz, Carrillo. Aunque necesitan gente de peso que los ayude a crecer. Esa será la posición donde más buscaremos y nos sentaremos con la directiva a plantear. También con esa posibilidad de que se tenga que vender a alguien.